Bueno, la verdad que con esto más seguro nos sentimos de querer seguir haciendo cosas por la gente de Laguna Paiva, ¿no es cierto? Ya que creo que no era para tenerlo en el olvido a estas personas, ya que gente que como se ha dicho aquí, ¿no es cierto? Que ha querido cambiar el destino de un país, entre ellos estos cinco valientes de Laguna Paiva. Y es que por eso que ya hace un par de años que veníamos tratando de querer poder hacer este gesto y bueno, este año por suerte lo hemos podido lograr. ¿Habrá costado seguramente ubicar a familiares que están muy distantes de Laguna Paiva? Sí, la verdad que sí, pero quien más quien menos siempre tiene algún dato y bueno, se ha logrado, ¿no es cierto? Por lo tanto, acá lo importante es, desde ya que es la familia, pero no podemos dejar de pasar de alto a gente que tanto ha luchado, ¿no es cierto? Por un país o por una localidad como es Laguna Paiva. El hermano de Rubén Macor, Ángel, ha destacado lo que han hecho desde la municipalidad. Él dice que nunca en un gobierno democrático se ha distinguido o homenajeado en este caso a los desaparecidos. Sí, bueno, posiblemente a lo mejor hay gente que se le ha pasado de alto, yo no creo que sea por odio o cosas así. Nosotros tratamos de darle la importancia que se merecen a todas las cosas y a todas las personas que tanto han hecho por esta localidad.